miren yo estuve hablando con el presidente de la de la dns de estos son épocas como se acercan los tweets decreto me gusta que va a gastar más temprano de lo que ustedes imaginan un hombre por ejemplo a mí me tienen una campañita también a un sabán un sabán que me meto por un lado que esto por el otro pero a mí me da igual o sea que pero con campañas contigo no ahora yo creo que me da igual no estaba que quiere ser puesto yo lo regalo uno está vacunado está vacunado pero claro pero que digo que conmigo yo ya le di laika todo el que me hace cosas tiene que decirle claro lo de julie carlos hace nueve años lo debe ver todo ya me pusieron algo del ministerio de educación del canal educativo de que unas prestaciones y pusieron una foto de rtb de 10 y así es lo que a mí me da igual es que usted no entiende digo vivo de esto es tiene que decirle yo estoy como la tabla del uno como la tabla del uno me da lo mismo todo por donde quiera que uno por dos uno 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 por uno 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 por dos dos uno por tres tres uno por cuatro cuatro entonces mira a ver quién me está llamando en el aire ven que yo quiero hasta saber tú sabes investiga germán yo quiero que es una emergencia trabajando aquí vamos a ver una emergencia si soy yo todo le pongo el vídeo a quién es yo estoy trabajando excepto que es una emergencia cualquier cosa me distrae hasta en mi casa yo he dicho si no es una emergencia no me distraigan esto no es fácil yo vengo de la televisión pública de mil problemas también enfrentando mil problemas allá y también una llamada tanto el estado no sé cómo tanta gente le gusta tener posiciones la vaina eso es un segmento la gente te llama en el aire pero bien bien les decía lo del presidente de la ncd pero bien hernández está aquí el hombre de prisiones yo quiero decirle que en este gobierno se ha agarrado más drogas que en 20 años eso lo sabemos a mí me merece me merece mucha confianza yo tengo una relación muy cercana de él ir a mi casa y todo yo yo a con cabrera vicealmirante cabrera ulloa cabrera ulloa y bueno su seriedad un hombre del presidente y un hombre del presidente que ha sido fiel leal ahí y por ejemplo el asunto de los puntos de drogas en la vega kelvin cruz el alcalde de allí se quejaba con con justa razón de que los puntos de droga todo el mundo sabe dónde están pero él hablaba más del decrim de hecho el resaltaba el hecho de que la dnc de toda la droga que ha agarrado ese es el macrotráfico pero entonces el microtráfico es el que hay que identificar y yo siento que sí que lo tenemos identificado entonces lo que hay que actuar ese es el punto donde quería llegar el punto de ese pero yo quiero reconocer la labor de cabrera y josé manuel cabrera y todo ese es el punto de los buenos y hay mucho es el punto que quería resaltar literal mucho mucho yo no sé él tiene los cuatro años yo no sé si hay un asunto enemigo enemigo era un magnífico ministro de defensa no sé en caso de enemigo acérrimo de las drogas ese señor al que tú haces bueno es que no es amigo enemigo las cosas se muestran y se demuestran con los hechos claro yo siempre yo no respondo a ataque ni a campaña yo dejo que mis hechos me defiendan y lo que mis hechos no pueden defender pues no se quedó ahí no me defienden y soy culpable pero yo no respondo con palabras que a veces la gente cercana como tú que yo que sí que digan lo que quieran yo soy todo eso y más ya las a las personas que a las personas que nos dedicamos a esto al tratamiento de las adicciones yo te puedo decir que es un digno representante el comandante ulloa así es o que quieren quieren fuñir en esta época claro porque él afecta intereses claro afecta intereses poderosos mi reconocimiento para cabrera ulloa él llegó ahí a resolver la situación en transición se pide la transición dramática después del reconocimiento